aldo el aldeano se viene con una tiradera si como ya lo escucharon en la intro ante el aldeano acaba de postear en su historia de instagram una tiradera en la cual se encuentra practicando con justin o se encuentran como que debatiendo quién será el que combatirá a el napo si van a decir porque dicen que esta tiradera es para el napo ok vamos directamente al mambo les voy a hablar claramente esta vez no hablaré de tanta merga como en los otros vídeos anteriores diremos directamente al grado se puede notar al del aldeano un tanto emocionado ya que el napo en una reciente entrevista que realizó en un canal de república dominicana porque el napo es de república dominicana se la deja caer a aldo el aldeano diciendo pila de babosada sobre aldo que aldo es un sobrevalorado y toda esta cuestión se tiene vendido a los cubanos y que el es un revolucionario verdad no tiene ni una piedra nada más se dijo de lo que está pasando pero tampoco aporta con nada no sé si tú entiendes cancelvero llevaba un legado a lo cual el chira hoy a las doce de la noche bueno acá en colombia son las doce de la noche subió y posteó esta historia en su cuenta de instagram la cual nos ha dejado a todos un tanto sorprendido ya que no esperábamos ni creíamos de que de pronto aldo el aldeano fuera a responder al napo ya que el napo no tiene la suficiente relevancia pero creo que al dólar el día no lo va a estar haciendo incluso los invito a que vayan allá al vídeo de la reacción de la tirada que el nápoles realizó ante el aldeano que yo la considero una babosada porque creo que no tiene barra no tiene tónica no tiene nada lógico ni que concuerde para partir en el vídeo que van a ver a continuación es muy interesante ya que aldo el aldeano aldo después de tener su reciente vídeo clic audiovisual con picos y alto se encuentra en el momento más alto de su carrera por así decirlo ok en el momento más alto de su carrera y al momento de exponer o de dejar por el piso al nabo nos dejará supremamente claro de que en realidad aldo es el rey del rat en estos momentos hay muchas personas que van a criticar y que van a hablar pero en definitiva aquí no estamos para consentir a nadie ok las cosas se dicen como se tienen que decir y se hablan como se tienen que hablar es real que aldo no debería tirarle al napo ya que el napo no tiene una relevancia aunque todavía no se ha confirmado si esta tiradera sea para el napo aunque en realidad si le metemos lógica y le metemos creatividad a todo esto el único artista que se ha atrevido a tirarle hasta el momento a aldo el aldeano sea por entrevista y por tiraderas de lo que haya sido que haya hecho él ha sido el napo el napo el napo ok pero siento que esta tiradera va a ser algún tanto más difícil para el del aldeano ya que el napo no tiene base ni fundamento para responderle una tiradera como debería ser a aldo el aldeano chequeen un adelanto de la tiradera de aldo nunca he leído la calle el miso proleta convence a ponerle más razón a la libreta si se ve supremamente emocionante y como ustedes ya saben no aldo cada vez que tira a tira es a directamente al grano y pues esta vez no será la excepción otra cosita que les quería decir para que no se me antes de que se me olvide es que estoy dando noticia primero que otros canales así que los invito a que se suscriban y me dejen su comentario de apoyo por aquí ya que me estoy sintiendo un poco exiliado del movimiento y de todas esas personas que apoyan el rap y en realidad aquí estamos haciendo noticias de rap y bueno en el momento se me escapa en algunas noticias porque me encuentro en la clínica y toda esa cuestión pero en cuanto estamos activo pendiente que estoy en mi casa estamos grabando les contenido continuamos nuevamente por acá mi gente y es que un artista cubano que ahora en el momento se me escapa el nombre creo que está respondió a la tirada de el napo en defensa de aldo el aldeano chequeen esto y si como se pudieron dar cuenta este pequeño fragmento de la tiradera que le puse que es respuesta para el napo en defensa de aldo el aldeano está durísimo food de criminal y ahí se pueden dar cuenta el amor el aprecio el cariño y el respeto que le tienen a aldo el aldeano en su país no como por ahí que andan hablando en el programa ese de guardo calle tv show que aldo es un aliado más de comunismo no sé qué vaina que lo aman los presidentes de cuba y etcétera etcétera esto lo veo como que irrelevante hacia todo lo que está haciendo aldo el aldeano otra parte también les daré mi punto de vista de todo esto creo que esto es una guerra que se ha empezado a tener en la cual aldo el aldeano va de ganador ok sin que algo le piden ya sabemos que algo será el que ganará toda esta batalla y yo apuesto 100 mil pesos colombianos que vendrían siendo como 25 dólares estadounidenses a aldo no apuesto totalmente a algo de que algo será el que va a ganar esta batalla con mejores puntual y mejores letras aquí al final del vídeo les dejaré las historias de alto tienen separa victoria de alto y suscríbanse a la plataforma estamos activo una noticia supremamente corta pero demasiado interesante cliché